Hola a todos, Tony, me creerías si te digo que hay animales que pueden vivir después de la muerte y algunos de ellos pueden incluso atacarte y matarte. Así es, el mundo está lleno de sorpresas. Bueno, empecemos. Primero tenemos a las serpientes. Algunas especies pueden matarte fácilmente después de haberles arrancado la cabeza. Por ejemplo, en 2016, un bombero y su familia estaban de vacaciones en el campo. El hombre vio a una serpiente de cascabel y le cortó la cabeza. Quiso tirarla, pero de repente la cabeza cortada le mordió la mano y le inyectó veneno en el cuerpo. El hombre dio unos pasos, sintió que se le hinchaban la lengua y la garganta y se desmayó. Afortunadamente, el equipo de rescate llegó a tiempo y lo salvó. Pero este cocinero de China tuvo menos suerte. Un día estaba preparando un plato muy especial con la carne de una cobra rinjal. Se considera un manjar en Oriente. El cocinero quería tirar la cabeza cortada cuando, de repente, el animal lo mordió y le inyectó un veneno mortal. El cocinero murió antes de que llegara la ambulancia. El siguiente en nuestra lista es el pulpo. En algunos países, los tentáculos del pulpo se consideran un manjar. Pero el hecho es que los tentáculos no son controlados por el cerebro. Así, mientras los comes, pueden moverse, pegarse a las paredes internas del esófago y bloquear el acceso de aire a través de la garganta. Varias personas han muerto por este motivo. El siguiente en nuestra lista es un pariente cercano del pulpo, el calamar. Hay un plato con un calamar encima que se queda quieto. Hasta que empiezas a echarle salsa de soya. Entonces, empieza a mover sus tentáculos como un loco, aunque no esté vivo. El secreto es que el sodio de la salsa reacciona con las células del calamar. Esto produce iones libres, que hacen cosquillas en las terminaciones nerviosas de los tentáculos, haciendo que el calamar baile. Y por último, un dato curioso. El corazón de una tortuga puede latir durante muchas horas después de haber sido arrancado. El secreto es que el corazón de estos animales tiene su propio suministro de sustancias esenciales. Y no se detendrá hasta que se agote. Amigo, cuéntanos en los comentarios si conoces otros animales insólitos y aterradores. Las mejores historias aparecerán en el próximo episodio. Como siempre, danos un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias y hasta la próxima semana.